¡Muy buenas chavales! Estamos aquí en otro troll más y bueno esta vez estamos en Jaolandia. A ver, ¿cómo vacilamos esta vez? ¿Que hace ya un tiempo que no subo Jaolandia? Bueno, esta es la discoteca que hemos hecho Jaoland y yo. Bueno, vamos a ver qué encontramos por ahí. ¿Te adopto bebé? Venga, venga, venga. Que ya está llena mierda. Voy a trobar un poquito. Jardín. ¡Fainless a Freddy's! ¿Es el mismo de antes? Sí, es el mismo de antes. A ver, ¿quién está ahí dentro? Yo me marco un Foxy, chavales. Me marco un Foxy. Lo veo, lo veo, lo veo viable. Lo veo viable. Me voy a marcar un Foxy. Jo, está la puerta cerrada. Aquí su pizza de mangle. ¿Qué dice aquí la gente? ¡Ratix! ¡Ratix! Diviértete. A ver, ¿qué me voy a... ¿qué me voy a divertir yo aquí? ¿Qué mierda es esta? Esto es caca. ¡Caca de... ¡No! ¡Quién hizo el LOL sin querer! ¿Qué pero soy, tío? Vale, a ver. Hospital. Es mejor que el mío. ¡Hostias! Puede que sí, pero aquí hay cosas del futuro, tío. Cosas de... a ver. Nadie responde. ¿Fue este mucho? Sí. 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 Tengo la solución. Uy. A ver el tío este qué me hace. Uy. A ver qué hace el tío este. El doctor este... Mano pollo. Quédate quieto. Este tío me da miedo. Esto te dolerá un poco. ¿Métenme un dedo por el culo? ¡Mete el mono por el culo! ¿Qué dices? ¡Mete la mierda! ¡Mete la mierda! Yo me voy a cualquier sala para que no me echen. A ver. En esta universidad estuve yo ayer. A ver. Ojo. Esto está petado, tío. Te adopto, bebé. Estuve ahí antes. Casa. Mansión. Laberinto. Laberinto. A ver qué es esto. Pues sí. Es un laberinto épicamente buen. Bueno, sí. El laberinto no está mal, ¿eh? La verdad. Es que la verdad, chacho. Es que el laberinto no está mal, ¿sabes? ¿No? ¡Uy! ¿Esto qué cojones? Madre mía. Aquí tampoco es nada interesante. Es que... Es que a estas horas solo se me ocurre a mí ponerme a grabar, ¿sabes? Venga. Victoria Secrets. ¿Qué es eso? No se desesperen. ¿Qué mierda es esta, tío? O sea, es mierda seca. Así te lo dejo. Solta es mejor. Ah, está la de antes. Ah, solita, solita. Vale, vale, vale. FBI. Manos arriba. ¿Qué dices? Pone una máquina de si lo hacemos, lo hacemos con Durex. Sí. FBI. Venga. Nice FBI, nice. Fine ice a Freddy's. Pues me voy a quedar ahí. ¿Por qué? Para que haya lo que hay. Mira, ese se supone que es Freddy o qué pasa. ¿Esta es la Pirate Code o qué? Ahí están las cámaras de los conductos y tal. Chicos, soy consciente de lo que me ha pasado hoy con Chacho que no he pasado de la noche uno a pesar de 40 minutos de vídeo. Es que es la noche uno, ¿sabes? Es la noche uno, tío. Es la noche uno. Pero a mí que me dice que no es mi culpa ser tan nuevo. Y bueno, pues nada. Vamos a ir un poquito a la salita ya que, no sé, a lo mejor nunca habéis visto decorar en jabón. Pues ahora os lo enseño, pues está bastante interesante. Por ejemplo, vamos a sacar... Vamos a escribir neón aquí. Y vamos a sacar... Una... Voy a comprar 100 sillas. Oye, Chacho, ¿has hablado en el vídeo, amigo? No sé. Está ahí AFK, Chacho. Vale, compro 100 de todo. Everybody move, lo todo del mundo griteo. Vale, yo lo compro todo. 500, vale. A ver, por ejemplo... Como ha hecho aquí el tetarón. Más o menos. Pues hacemos uno aquí en la cineta. Chaval. No se le puede llamar de otra manera, ¿sabes? Tetarón. Tetesaloc. Como dice Jorge, tetesaloc. Everybody move, lo... ¡No! Vale, menos mal. Chacho, mañana es domingo. Ya lo sé. Qué mierda. A que nadie quiere que sea domingo. Venga, todos en contra para que sea mañana, viernes, juernes y sábado. Aunque no se pueda, pero bueno. Yo desafío las leyes de la gravedad. Que no tiene nada que ver, también lo sé. Bueno, chicos, principalmente es así. Construir en Jabo es tampoco gran cosa. Si os esperabais algo raro. ¿Vale? Ah, pero que estás en Jabo. Sí, tío. No, en Jabolandia. Vale. Pues nada, esto se tiene que quedar así. Bueno, chicos, voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y bueno, sé que no he hecho gran cosa, pero a estas horas de la noche, que son las dos... Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta el próximo. Adiós. Adiós.